Radio TV.mx La Radio TV La Radio TV Deja tu imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx presenta Radio TV.mx Radio TV.mx ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos aquí de vuelta hablando de un tema que es muy preocupante, es muy serio y que lamentablemente muchas, muchas familias, al menos mexicanas, lo viven. Y lo peor es que a veces, como muchos temas que hemos platicado y no me dejaras mentir, a veces nos damos cuenta que estamos en medio de un círculo de violencia. O sea, nos decimos, bueno, son problemitas que tengo con mi marido o no pasa nada porque lamentablemente también creemos que violencia es igual a golpes y de pronto, bueno, a mi marido no me pega. Y estamos de pronto viviendo algo bastante feo. A mí me gustaría que tú nos platicaras, nos dijeras, ¿qué es la violencia familiar? Para comenzar y ya después vemos todas las consecuencias que esto acarrea. Claro que sí. La violencia intrafamiliar es ejercer cualquier tipo de poder sobre algún miembro de la familia. En las familias siempre hay jerarquías. Entonces, ¿quién tiene mayor jerarquía? En este caso, bajo esta idiosincrasia y bajo este machismo cultural, pues por supuesto que el hombre es quien va a tener esta mayor jerarquía, quien va a asumir el poder y a partir de ahí va a empezar a tratar de que la familia haga lo que él quiere sometiéndola. Y de qué maneras puede someter, bueno, las amenazas, las intimidaciones, los golpes, los insultos, cualquier acto de coerción, ¿no? Que haga que la familia se vea sometida y ante ello, pues le sea mucho más fácil a quien tiene esta jerarquía, este poder, de poder lograr que estos miembros de la familia hagan lo que esta persona quiere a través del daño. El daño es como la pauta principal para que el generador de violencia pueda obtener lo que quiere, utilizando el poder. Exactamente. Y dejar muy claro que violencia no es igual a golpes, ¿no? Pueden ser un niño que de pronto está sufriendo violencia intrafamiliar, este, es que antes lo estaba diciendo mal, intrafamiliar, es de pronto un niño que está escuchando de pronto gritos o a lo mejor está viendo cómo el padre maltrata a la mujer, a lo mejor. Yo he visto historias del control, por ejemplo, en cuestión económico, ¿no? Pues entonces no te doy, no tienes, no esto, y esto es terrible. Claro. Esto que estás comentando es muy importante. La violencia que más nos viene a la cabeza cuando alguien dice la palabra violencia, lo primero a lo que nos remitimos es golpes. Así es. Y realmente se viven muchos tipos de violencia como la económica, la sexual, la psicológica, y aquí lo importante es ver que en ocasiones a lo mejor la violencia no es directa hacia los hijos, pero observan, son testigos de cómo ven al papá que está maltratando a la mamá, ¿no? O incluso aquí les llamamos víctimas directas y víctimas indirectas. Víctimas directas son las que realmente están recibiendo el maltrato, la vejación, el agravio, y por un lado están los indirectos que son los observadores quienes están viendo que este generador de violencia está perpetuando algún daño contra otro miembro de la familia. Porque suele pasar que si yo maltrato a un miembro de la familia, dejo claro que los demás, si no acatan todas las reglas que yo tengo, ¿no?, serán también golpeados, vejados, humillados como él, como ella. Entonces, sirve como un ejemplo de que si no haces lo que yo digo, te puede pasar esto. Se agarra un miembro de la familia, por lo regular se agarra al más vulnerable o a la persona que por la personalidad puede ser más sujeto a esta práctica de violencia, y entonces pues a través de él manipulo, someto, no necesito golpearte, pero el que tú veas que yo lo estoy golpeando, es una manera de inyectarte miedo, es una manera de manipularte, es una manera de generar una estrategia para que tú termines haciendo lo que yo quiero. No necesito pegarte, pero el hecho de que veas que a alguien más le pego, pues ya es suficiente para que la otra persona sea sometida. Exactamente. En la violencia intrafamiliar es como una cadena, ¿no? Puede ser que papá esté maltratando a mamá, mamá a su vez, ¿no?, tiende a replicar esta violencia hacia los hijos, y luego vemos que los hijos pues van y la siguen perpetuando en la escuela, con otros niños, con otras niñas, o incluso con las mascotas. A veces la violencia intrafamiliar puede ser violencia cruzada, es decir, que mamá y papá se violentan. Así es, sí, sí, sí. Se violentan, y entonces pues vuelve a ser esta misma dinámica en donde a lo mejor hijos también se están violentando, ¿no?, porque pues eso están aprendiendo de mamá y papá, y entonces mamá y papá modelan, y es una manera como también de ir naturalizando la violencia, porque desafortunadamente no lo vemos como un problema. Casi la mayoría de todos nosotros fuimos educados bajo esta dinámica, ¿no?, en donde un golpe, un grito, un insulto es justificado por fines. Exacto. Por fines, este, ¿cómo se dice?, educativos. Educativos, exactamente. En la escuela igual, y entonces no nos damos cuenta que eso no es normal, entonces lo naturalizamos. Lo vemos, vemos tan normal pegarle a un niño, hablarle mal a un niño, pero todo en aras de lo estamos haciendo por su bien. Exacto. Fíjate que yo veo mucho, como tú dices, la cultura, la cultura machista. Ahora, si cabe mencionar, para todos aquellos papás que nos están viendo, o también mamás, de pronto no solamente es el papá hacia la mamá. Yo también conozco muchas historias donde la violencia ocurre al revés, ¿no?, es la mujer hacia el hombre. Entonces, aclaramos que no estamos generalizando, pero lo que sí veo que esta cultura machista, de pronto es como, la mamá te dice, es que mi marido sí me ayuda con los niños. ¿Cómo que me ayuda? Y la mujer trabaja y el hombre trabaja. Es que no tienes, nadie ayuda a nadie, o sea, es de los dos. Una responsabilidad, esa mentalidad que de pronto tengo una mujer de que, bueno, le voy a pedir que me ayude a barrer, ¿no? ¿Por qué? Si la casa es de los dos. Entonces, también como que desde ahí traemos un chip en el cual es como, yo me dejo, yo pido, y de pronto ves que la mujer está ganando igual que el hombre o hasta más, y siempre sintiéndose menos. Entonces, sí lo veo que la mayoría es con las mujeres. Claro, dado que vivimos en una cultura, ¿no?, falocrática, es decir, en donde le damos mayor importancia a la figura o al genital llamado pene, ¿no?, y a partir de ahí, pues, todo lo que simboliza, ¿no?, este genital masculino, pues, es lo que nos hace ver que el hombre, ¿no?, por cultura, porque también lo hemos naturalizado y lo vemos tan común, es quien jerárquicamente tiene mayor, mayor rango, ¿no?, porque el sexo masculino tiene mayor supremacía sobre el femenino, ¿no?, es como de repente decir, las mujeres somos más sensibles, ¿no?, los hombres son menos sensibles, las mujeres son más débiles, los hombres son más fuertes o menos débiles, ¿no? Entonces, estos más y estos menos, ¿no?, lo único que hacen es, en el más, sobrevalorar, y en este sobrevaloramiento colocamos al hombre en una jerarquía de poder, y cuando decimos, ay, es que la mujer es menos fuerte, lo único que hacemos es minimizar, ¿no?, algún talento o alguna capacidad que puede tener una mujer, y entonces ahí la degradamos, y entonces por eso vemos que el hombre, en esta idiosincrasia, en este contexto cultural, pues, va a tener mayor supremacía por estos más y por estos menos. Estos más y estos menos lo único que nos generan es estar en desigualdad, ¿no?, y realmente esta desigualdad hace que realmente vivamos atentados contra nuestros derechos humanos, y eso sería muy importante como decir, en casa, mamá va a modelar a estas mujeres del hogar. Así es, exacto. Que pueden, que son las niñas, las hijas, ¿cómo hay que ser mujer frente a este contexto social machista? Igualmente el hombre, como papá, va a modelar a los varones de casa, ¿no?, ¿cómo hay que ser un hombre? Y viceversa, ¿no?, mamá al mismo tiempo también se está relacionando con otros hombres, miembros de la familia, que son los hijos, y a partir de ahí también están nutriendo de qué manera hay que tratar a las mujeres y de qué manera también hay que ser los hombres tratados por las mujeres. Igual del otro lado con las niñas, ¿no? Se identifican con mamá, pero al mismo tiempo también ven en papá probablemente esa figura masculina con la que se van a relacionar muchos años después. Entonces sí es importante como ir viendo el contexto. La violencia intrafamiliar tiene un generador de violencia, un catalizador, que es lo que hace que este generador constantemente esté perpetuando la violencia. Obviamente en los miembros de la familia pues hay miedo, hay angustia, diría por ahí síntomas de estrés postraumático, y obviamente los miembros de la familia van viendo la manera de canalizar todos los efectos de la violencia, y cómo lo canalizan, violentando a otros miembros de la familia jerárquicamente con menor rango. ¿Y por qué digo menor rango? Desgraciadamente vivimos en una sociedad en donde jerarquizamos, y a partir de estas jerarquizaciones vamos otorgando el poder, ¿no? Entonces, ¿quién va a tener el poder en una familia? El papá. Posteriormente, ¿quién podrá tener, digamos, podrá dar su voto y su opinión? Un poquito, la mujer. Después ahí vendrían los hermanos mayores hombres, ¿no? Hablando de esta cultura machista. Luego vendrían las hermanas mayores y después vendrían las hermanas, ¿no? Más pequeñas que serían las que tendrían el menor rango jerárquico, pero partiendo de todo este contexto social machista. Entonces, a partir de ahí se va desencadenando la violencia. Poniendo un ejemplo, papá violenta a mamá y mamá violenta a los hijos, y entre los hermanos, ¿no? El que tiene esta supremacía jerárquica. Exactamente, violenta al chiquito. Pues va a violentar a un chiquito y así, pues el más vulnerado por este sistema, ¿no? Este desigualitario. Lo único que va a favorecer es que, pues si hay una mascota, pues con la mascota se descargue. Toda esta violencia o en su defecto descargarlo con algún vecino, con algún otro niño de la escuela que no tenga tanto poder jerárquico como yo, ¿no? O que lo vea más vulnerable. O incluso puedo recanalizar toda esa violencia hacia mí. Exactamente. Hacia mí. Y es que qué fuerte. Dejamos ya que era un corte. Pero antes de ir, es como tú dices, dijiste algo bien interesante desde la educación, ¿no? De cómo tú piensas educar a tus pequeños. Porque yo he estado en casas donde el niño, ¿cómo vas a lavar los trastes, mijito? Si eres niño, ¿no? O las niñas desde un principio es, juega con muñequitas, ¿no? Y que lavas los trastes y que sirves la comida y que haces la comida. Y de pronto, tanto hombre como mujer pueden hacer la comida. Es lo que te digo. A mí me molesta mucho el término de, me van a ayudar mi marido. Porque no tiene por qué ayudarte con el niño cuando los niños de los dos. O sea, ambos tienen ciertas responsabilidades. Que se las repartan y así cada quien sabe cómo manejar su casa. Pero desde esa palabra de que él me tiene que ayudar, desde ahí estamos como minimizando, ¿no? Nuestro trabajo y es como, bueno, a ver si me ayuda. Y de pronto el hombre deja toda la responsabilidad de los niños. No en todos los casos, también conozco situaciones diferentes. Pero vamos a un corte. Claro. Y regresamos para ver todas las consecuencias que lleva un pequeño vivir en una casa o un hogar así. Vámonos. No en todos los casos, también conozco situaciones diferentes. Y es un tema que a mí en lo personal me duele, me preocupa. A mí, ¿sabes qué? Yo quisiera que me ayudaras a contestar esta pregunta. De pronto, ¿qué sucede cuando tenemos niños muy pequeños? Que están oyendo, a lo mejor no viendo golpes. O a lo mejor sí, gritos, todo eso. ¿Qué pasa con estos niños? Porque a mí toda la gente me dice que son esponjitas, se les queda. Y es un trauma que se les queda para toda la vida. ¿Es cierto esto? Sí, claro. Mira, dentro de mitos y leyendas hay uno que es muy... Que lo he escuchado muchas veces en mi familia, fuera de mi familia, con los amigos, con las amigas. Incluso en algún momento yo me caché diciéndolo. No, no se dan cuenta. Los niños no se dan cuenta. Es muy característico que se diga esto. No entienden. Y realmente sí, no lo entienden como el adulto le da ese significado, ¿no? Porque el adulto tiene la capacidad de interpretar porque su lenguaje es más elaborado, más abstracto. En un niño, y mientras más pequeño sea, pues por supuesto que no va a darle significado a lo que está viviendo, pero sin embargo lo resiente. Sabe que algo no está bien. Entonces el hecho de que un niño crezca en un entorno familiar, igual y no de golpes, pero sí un entorno familiar en donde haya gritos, ¿no? En donde se ofendan y en donde realmente hay una dinámica muy lasciva o muy dolosa entre todos los miembros de la familia. Lo único que va a suceder es que estos niños van a crecer con alteraciones cognoscitivas, con alteraciones cognitivas, hasta sensoriales. Puede afectar. De hecho, hay estudios que refieren que el TDA, ¿no? Este famoso trastorno de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, que en muchas ocasiones, más que ser un trastorno, ¿no? De aprendizaje y más que ser un trastorno que tiene que ver con lo académico y con lo conductual. Muchas ocasiones es sintomatología que está asociada a un niño o a una niña que está expuesto a una dinámica de estrés. Y obviamente, pues, estas dinámicas de estrés solo se dan en la violencia, en la violencia intrafamiliar de la que estamos hablando ahorita. Entonces, sí llegan a tener alteraciones, ¿no? Yo leía un libro en donde explicaban que mientras más tempranamente viva un niño violencia, o sea testigo de la violencia, va a crecer con alteraciones ya a nivel orgánico. Entonces, por lo regular, estos niños que están tan expuestos a la violencia, pues llegan a manifestar síntomas por ansiedad, por estrés, llegan a hacerse pipí en la cama, pueden llegar a ser niños que sudan mucho, o a veces sudoraciones nocturnas, terrores nocturnos, y sobre todo ver que este estar constantemente angustiado, o estresado, o ansioso, pues por supuesto que va a impactar a nivel cognitivo. Es decir, el pensamiento se puede ver alterado, ¿no? Son niños que probablemente les falle la memoria, niños que les cueste mucho trabajo concentrarse, poner atención, porque lo que hace la ansiedad a nivel cuerpo, a nivel fisiológico, es que altera la cognición. El niño tiene menos capacidad de pensar, menos capacidad de discernir, ¿no? Todo lo que está viviendo en su entorno. Y entonces lo único que va a pasar es que va a ser un niño totalmente desorganizado, desestructurado, totalmente hasta ensimismado, ¿no? Que muy probablemente no... Estamos hablando de violencias extremas, si las pudiéramos poner en un termómetro. Catalogar. O categorizar en más menos. Pero violencia es violencia, pero si podemos ver que efectos de la violencia, pues puede haber efectos más intensos, ¿no? Este, pues esto podríamos estar definiéndolo de esta manera. Impacta y si va a generar casi por lo regular los niños que viven violencia intrafamiliar, uno de los primeros impactos es la escuela, ¿no? Su rendimiento escolar disminuye, baja considerablemente. Entonces podemos ver que son niños que incluso probablemente se espantan, ¿no? Y suele ser que luego los maestros, o he tenido contacto con algunos maestros que de repente alzan así la mano y han visto que sus niños ya se nacen, ¿no? Entonces ahí podemos ver el grado de violencia que obviamente hacer esto es una manera de protegerme. Claro. Y entonces obviamente cuando tú como maestro pues ves eso, ¿no? Pues luego lo identificas cuando un niño está viviendo violencia intrafamiliar o la manera en la que se relaciona con sus pares, ¿no? Si es una persona que grita mucho, si es una persona que para pedir lo que necesita tiende a golpear o hacer como un poco osco o brusco, incluso hasta hostil en la manera de pedir las cosas. Ahí te das cuenta realmente lo que se vive dentro de una dinámica familiar. Ok, qué fuerte. Niños y niñas van a representar en todos los ámbitos, en el social, en el escolar, incluso en el familiar, van a poder manifestar y mostrar todo lo que aprenden en casa. Todo. Entonces, obviamente en el salón de clases se ve más reflejado porque los grupos terminan siendo como una familia, no una familia arropada por una figura materna, ¿no? Que puede ser la maestra o incluso puede adoptar ambas figuras, ¿no? O una en particular. Y entonces aquí en un grupo escolar se van moviendo de acuerdo a sus personalidades y de acuerdo también a lo que han visto y a lo que han aprendido en familia. A lo mejor hay un niño que ha aprendido la sumisión como una manera para relacionarse dentro de estas dinámicas de violencia intrafamiliar y se va a comunicar desde la sumisión o un niño o una niña que han aprendido a relacionarse a partir de la violencia, ¿no? Pues por supuesto que es una manera en la que también lo va a hacer fuera y dentro de casa. Oye, y por ejemplo, obviamente estamos hablando de que todo esto pasa en la niñez, pero ¿se vuelven adultos violentos o pueden ser de pronto introvertidos? ¿Qué consecuencias trae el vivir esto? Porque a fin de cuentas se queda como en el inconsciente y hay niños que ni siquiera lo pueden externar y de pronto hay una consecuencia en la etapa adulta. Claro. La etapa adulta, obviamente podemos ver muchas secuelas emocionales, afectivas, conductuales y las más considerables o las que podríamos ver de mayor importancia son las afectivas y las emocionales. Los niños y las niñas que viven violencia intrafamiliar, siempre digo que tienen de dos sopas, ¿no? ¿No? Relacionarse a partir de la sumisión, ¿no? De tenerle un miedo a la autoridad, es decir, a aquella persona que tenga mayor jerarquía y por tanto va a tener el poder. Y están otra parte de la sopa, por decirlo así, que pueden perpetuar la violencia como una manera de relacionarse con los otros, incluso consigo mismo. Entonces están estas dos sopas, la sumisión y la violencia. Tenemos que hacer la diferenciación entre violencia y agresión porque luego se confunden y pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. No, pareciera que es igual, pero no es igual. La violencia es todo este ejercicio de poder, ¿no? Que se va a asumir frente a otro porque a partir de mi sexo o a partir de alguna etiqueta que me beneficie o que me otorgue privilegios voy a poder tomar este control, voy a poder tomar este poder y a partir de ahí voy a generar que mis subordinados en este caso o los que tienen menor jerarquía social, pues ahí es donde yo voy a descargar la violencia. Y por otro lado está la agresión. La agresión es aquella en la que yo me defiendo de la violencia. Porque a lo mejor ya se me acotó todas las estrategias para hacer frente a la violencia y lo único que me queda es defender la vida. Y a veces defender la vida se defiende con agresión. Los animales eso hacen, defienden la vida con este instinto agresivo, ¿no? Que incluso los hace estar en la vida y los hace como decir aquí, aquí estoy, ¿no? Y plantarse en la vida y sobrevivir el mayor tiempo que sea posible, ¿no? Esa es agresión. Y entonces de repente cuando se puede malinterpretar y se puede decir, bueno, es que también las mujeres pueden ejercer violencia, ¿no? Pero muchas de estas mujeres no están ejerciendo violencia porque ni siquiera tienen el poder. Porque jerárquicamente desde el sexo con el que nacieron están en sumisión y están en desventaja. Ok. Entonces desde ahí, pues podemos ver que la mujer no es que esté ni violentando ni mucho menos. Simplemente está respondiendo instintivamente para defender la vida, ¿no? Ante el ataque del agresor. Y muchas veces como podemos ver esto, bueno, el agresor golpea, ¿no? El agresor insulta y a lo mejor en este momento la mujer se ve desesperada, ¿no? Y entonces tiene que hacer uso de la agresión. Que realmente es así, esa agresión es natural. La violencia no. La agresión es para perpetuar la vida y para mantenerse en la vida y decir, aquí estoy. Tomo lo de la vida, lo que me dé, para seguir con vida. Y sin embargo la violencia no tiene ese tinte, solamente es mero poder y esta intención de hacer daño. Entonces sí es importante cuando veamos esto, ¿no? Socialmente la mujer no tiene poder, ¿no? Entonces quien perpetúa más la violencia es el hombre. Y cuando hablamos realmente cuando hay una relación violenta en donde ambos se violentan, se llama violencia cruzada, ¿no? Es donde ambos que están interactuando en esta relación de pareja, pues se pelean, ¿no? Se pelean por ser el más dominante, ¿no? Así es, sí. Muchos casos así. Así es, y entonces desde esta dominancia, desde ejercer mayor control sobre el otro, es donde se puede entender esta violencia cruzada, ¿no? Entonces, porque cuando hablamos de violencia sin la palabra cruzada, tenemos que hablar indiscutiblemente de que hay un subordinado, hay alguien que está en desventaja y hay alguien que está en el poder y desde el poder perpetúa daño. Porque sabe que lo puede hacer, sabe que tiene el poder y además sabe que no tendrá consecuencias porque socialmente está bien visto. Yo creo que lo importante es darnos cuenta que estamos adentro de, ¿no? Si es que lo estás viviendo, amiga o amigo, estar conscientes para poderlo resolver. Porque lamentablemente a veces se vuelve ya algo tan cotidiano, ¿no? Ese pleito, tantas, yo lo veo con tantas parejas. Yo hoy en día digo en serio que vivimos en un mundo de violencia. Así es. Donde ves siempre pleitos, siempre desacuerdos, donde ya hoy en día las personas han vuelto tan intolerantes y se vuelve un infierno la vida. Y los pobres niños pues siempre son los que sufren las consecuencias. Pero tenemos que ir a un corte ya de volada porque para variar se nos está acabando el tiempo. Este, vamos a ver una receta que una amiga me mandó que son los, es muy corta, y hacer unos muñecos de nieve con platanito. Regresamos para ver cómo podemos ayudar a estos pequeñitos y bueno, ayudarnos a otros como padres también. Así es. Regresamos para ver cómo podemos ayudar a estos pequeñitos. Y bueno, espero que les haya gustado esa receta, es muy sencilla, como siempre les digo, todas las recetas que hacemos aquí, bueno, que los compartimos, las manualidades, es para que pasen tiempo de calidad con sus pequeños, hoy en día que somos papás y mamás que trabajamos o que de pronto son pequeñitos encargados con las maravillosas y maravillosos abuelitos o las tías que siempre nos ayudan, de pronto cuando llegas a casa ese tiempo de calidad de ponerte a hacer algo con tus pequeños, trata, trata de hacerlo. Por eso trato siempre de compartirles varias recetas que mis amigas me hacen favor de enviarme y todos los que nos están viendo y escuchando. Y pues para ya cerrar, porque estamos a punto ya al final como siempre se nos va el tiempo, ¿cómo podemos ayudar? Porque yo te puedo asegurar que muchas mamás y papás que nos están viendo ahorita están diciendo, y es que yo, y de pronto a lo mejor no viven en un ambiente de violencia diaria, pero a lo mejor por ahí ya tuvieron un problema fuerte que no alcanzaron o alcanzamos, porque me ha pasado que no alcanzas a controlarte y te desquicias y de pronto olvidas que están ahí los pequeños y dices, ya hice esto un día y mis hijos ahora se van a caer traumados para toda la vida, ¿cómo podemos ayudarlo cuando estamos conscientes de que estamos viviendo en este círculo tan vicioso? Te lo pongo así, ahorita estaba pensando cómo podértelo responder. Nuestras creencias nos dictan la manera de cómo vamos a vivir, ¿no? Tenemos un chip, ¿no? Con mucha información, mucha está en el inconsciente, otra está en el subconsciente y difícilmente mucha de esa información está en el consciente, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que aunque nuestras creencias nos dictan el rumbo que vamos a tomar, hay algo, hay algo muy intuitivo, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos que dice, algo no está bien, esto no es normal, aunque mis creencias me digan que sí, hay algo de mí que me dice que no se vive así o que esta no es la mejor manera de vivir. A todos nos ha pasado en algún momento que decimos, no, esto no es vida, ¿no? Así es. Entonces cuando viene esta frasecita a tu mente de esta no es vida, ¿no? Hazle caso. Hazle caso porque el ser humano, aunque esté programado al sufrimiento, ¿no? Hay una parte de esa información, ¿no? Que no está al alcance de la conciencia, pero sin embargo la sentimos. Y hay una información ancestral, ¿no? Que nos dice que hay una mejor manera de vivir. Porque como nos han programado al sufrimiento, pensamos que bueno, si esta es la cruz que tengo que cargar y la parroquia que tengo que construir. Para pagar mis pecados. Así es. Hay algo de nosotros que es intuitivo, de nosotras también que es intuitivo y hay que hacerle caso cuando digas, esto no está bien, esta no es vida, ahí hagámosle caso. Trabajemos en ello, no estamos solos. Y lo primero que hay que hacer ante estos temas es pedir ayuda. Pedir ayuda, pedir ayuda a un profesional que esté y si logren tener la certeza, que se certifique que la persona que los va a tratar esté realmente especializado en violencia. Porque lamentablemente cuando no se está especializado en violencia, ¿no? Podemos caer en muchos clichés, ¿no? Este, en muchos mitos como humanos que somos. Y más allá de ayudar a las personas, ¿no? A salir de esto, pues más los vamos a llenar de prejuicios, de culpas. Entonces es importante que sí vayan con una persona que esté especializada en el tema. Así es, acabas de decir cosas súper importantes y una, mucha atención, lo que dijo la doctora es estar con alguien especializado y que se vale, como siempre digo, pedir ayuda. Y a veces es que hasta pena les da, ¿no? Y es que, ¿cómo yo voy a ir, no? Así es. Y yo creo que la ayuda empieza, a excepción de que tú me digas lo contrario, como uno, como padre, ¿no? O sea, sabes que con tu pareja, si quieres seguir con tu pareja, vamos a una terapia para estar bien nosotros. Si eligen separarse, que también es totalmente válido. Y una terapia para sanar todo eso, porque hace rato he visto algo bien importante, que es de pronto estás tú ya tan violentada, tan enojada, con tanta frustración, con tanta rabia dentro de ti, que lo primero que haces es quitarte con tus pequeños. La verdad, yo lo he visto infinidad de veces. ¿Y qué pasa después? Pues te sientes, ¿no? Como madre o como padre, pues viene esa culpa, ese me siento mal. Entonces, es una bola de nieve que llega un momento en que ya no puede sostener. Entonces, darnos cuenta y estar conscientes de decir, bueno, necesito ayuda. Y también llevar a nuestros pequeños a que reciban esa ayuda. Y a lo mejor están a tiempo de no crear o generar niños que vayan a caer en lo mismo, ¿no? En esa misma, ¿cómo será? Esa misma dinámica, ¿no? Esa misma modo de vida, porque yo vi que mis papás se se llevaban, entonces yo voy a buscar, pues, una pareja así, ¿no? Así es. Entonces, suele perpetuarse y la gran mayoría de las relaciones de pareja que son más de sufrimiento que satisfactorias o que inviten al placer, pues muchas tienen que ver con estos aprendizajes. Así es. La relación de pareja se vive mal y entonces pareciera que ese es el destino de todas las parejas y no es destino. Lo importante es que si hay violencia intrafamiliar, siempre hay un miembro de la familia que se da cuenta. Es el que está menos vulnerado, quizá, o el que está más consciente de la problemática, o el que es más perceptivo. Pero siempre hay un miembro de la familia que rescata a todos, ¿no? Puede ser la mamá, la hermana, ¿no? El generador de violencia, no. El generador de violencia está bien, cree que está bien. Exactamente. Y lo que menos va a querer es que se le cuestione el poder. Sin embargo, hay un miembro de la familia que sí se da cuenta que hay una mejor manera de vivir, que esto no se tiene por qué vivir. Incluso empieza a alentar a otros miembros de la familia, ¿no? Como, por ejemplo, le puede decir a mamá, mamá, es que mi papá no te debe de tratar así, ¿no? O de repente, a lo mejor, hablar con los hermanos o con las hermanas más chicos o más grandes, quizá, y también generar la pauta para que también estos niños o estas niñas o adolescentes hablen sobre lo que está pasando. Siempre va a haber un miembro de la familia que rescate a los demás. ¿Por qué? Porque siempre hay un miembro de la familia más consciente, un miembro de la familia a lo mejor como más sensible, que se puede dar cuenta. Más estable, quizá. Ah, o quizá es el que menos ha sido amaneatado por la violencia, ¿no? El que menos ha sido vulnerado por la violencia y entonces todavía tiene esta capacidad de discernir que algo no está bien. Ese miembro de la familia es el que siempre va a incentivar a que mamá pida ayuda, a que papá pida ayuda si es que es el generador. Y entonces, a partir de estas alianzas que se van construyendo al interior de la familia, es como se pide ayuda y es como todos los miembros de una familia pueden ir a terapia hasta el propio generador de violencia, porque también tenemos este mito que todos los generadores de violencia son así, no quieren cambiar y nunca viven con culpa. Hay generadores de violencia que sufren ser violentos, pero no conocen otra manera de relación, otra manera de relacionarse. Qué fuerte. Oye, pues ha sido una plática súper interesante. Yo creo que da para, por supuesto, otro programa. Ya estamos a punto de despedirnos. Pero hay varios puntos bien, bien importantes. Yo creo que el más importante, o uno de los más importantes, es que como madre, este programa va dedicado para las mamás, muchos papás también nos ven, pero como mamá, que te des cuenta que estás llevando a tus hijos a este círculo y que de pronto la escuela, como tú dices, que se hagan pipí en la cama, esas pesadillas, bla, 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 decir, oye, algo está pasando, ¿no? Y vamos a ver de qué manera lo ayudamos y nos ayudamos. Y a lo mejor todos tienen que ir a terapia, pues adelante. O sea, no, no este decir, bueno, que nada más igual vayan los niños, porque pues de nada sirve que el niño vaya a una terapia si sigue este círculo. Y como yo les decía hace mucho a una amiga que estaba a punto de separarse, que les decía es que una como mujer sí puede. A veces tenemos esa, igual esa dinámica, esa cultura, esa que te enseñaron de vivir feliz para siempre y el hombre, sin el hombre no puedes, ¿no? De la mujer decir, es que no me separo por los hijos. Y yo pienso al revés, yo les digo, al contrario, sepárate por tus hijos. Si tú ya ves que tu relación te tronó, es mejor separarte, van a ser más felices tus hijos. Claro. Eso es una mentira y que como mujeres, creer no la sabes que sí se puede. Sí puedes vivir sin un hombre, sí puedes hacerla sin un hombre, ¿no? Aquí el importante es todos a terapia, ¿no? Porque pues todos están afectados, ¿no? Entonces es importante como rescatar este principio de vida de estar bien. Porque ese es un principio de vida, es un principio natural. Vivimos para estar bien, para eso nacemos. Y el hecho de que se mezclen todas estas cosas en la vida y este condicionamiento del sufrimiento es lo que no nos permite salir, pero sí hay salida. Exactamente. Pues es momento de irnos y yo quiero compartirles una frase, porque siempre me envían frases bien interesantes y me gustan. Y que dice así, hay gente que siempre tirará piedras en tu camino. Depende de ti lo que hagas con ellas, si una pared o un puente. A mí me encantó. Haz las paces con tu pasado, olvídate. Y si estás viviendo una vida así, en ese momento has abierto los ojos, recuerda que hay muchos lugares donde tenemos ayuda y que podemos solas. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? No estamos solos y háganle caso a esta intuición. Exactamente. Me encantó lo de la intuición. Me encantó. Date cuenta en donde estás parada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Berta Vázquez, psicóloga, espero que nos sigas acompañando. Claro. Este fin de semana seguramente es fin de semana de muchos compromisos, porque ya estamos a punto de ir a la Navidad, que es una de mis fechas favoritas. Vive la vida. Y pásensela increíble. Yo soy Ana Pau Alvarado. Hasta la próxima. Gracias por estar con vosotros. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!